cotizar tu terreno en Ecole es muy fácil y rápido en este vídeo te voy a enseñar cómo lograrlo cotizar tu terreno con Ecole es fácil y rápido vamos a ver un ejemplo lo único que debes hacer es ir directo a cualquiera de nuestros proyectos a través de la barra superior que se encuentra aquí el botoncito terrenos aquí le das clic para este caso vamos a usar el ejemplo del proyecto y te vas a encontrar a través de toda la página botoncitos como este que dice simula tu crédito están en color verde y tienen el signo de una bolsita de pesos los vas a encontrar en la parte superior vamos a avanzar y aquí abajo en nuevamente precios simula tu crédito y aquí abajo simula tu crédito en cualquiera de ellos vas a poder dar clic y cotizar tu terreno directamente en menos de cinco minutos vamos a ver un ejemplo aquí el cotizador tiene lo siguiente primero tiene el tamaño de los terrenos tipo que nosotros manejamos en este caso en guayún tenemos terrenos base de 200 metros cuadrados y 160 metros cuadrados vamos a usar 160 metros cuadrados y vamos ahora elegir plazo ok en guayún tenemos plazos hasta de 15 años vamos a hacer más pequeño esto tenemos plazos hasta de 15 años 14 años 13 años y llegando hasta el plazo más corto que es el pago de contado ok tienes que saber que si tú pagas de contado o tu plazo es muy muy corto la desarrolladora te va a ofrecer un descuento más agresivo por lo cual vas a pagar menos por tu terreno vamos a ver qué pasa aquí si tú le das clic en contado nota que el total de tu terreno te está quedando en 249 mil 739 pesos y si tú lo pagas en 15 años te quedan 369 mil 600 pesos entonces aquí tú puedes jugar con los plazos que te queden a ti más cómodos con las mensualidades que te queden más cómodas porque este cotizador también te va calculando las diferentes mensualidades hasta que tú encuentres la mejor para ti y aquí vas a ver también el precio del metro cuadrado el enganche total que es el 10% en el caso de guayún la mensualidad y el costo total de tu terreno tú puedes jugar con cualquiera de nuestros desarrollos y cotizar tú mismo para encontrar la mejor opción para ti tienes dudas o quieres comprarnos te invito a tomar acción ahora inicia tu aventura ecole la forma más cool y divertida de adquirir tus terrenos en mérida y lo puedes hacer a través de una de las tres siguientes formas llenando un formulario ubicado en cualquier página de nuestro sitio en la parte inferior o a través de uno de los links de whatsapp que vas a encontrar en todo nuestro sitio web o soltándonos una llamada telefónica que lo vas a encontrar también en la parte inferior de nuestro sitio web con gusto te estaremos esperando de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche te invito a tomar acción ahora